Fui detenido en el 2006. Empezaron a disparar en ese momento. Me apagaron feísimo a mí. El día 14 de junio del año del 2006 En la plaza de Oaxaca se puso el mundo al revés Temprano por la mañana al punto de amanecer Nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder La huelga del magisterio tenía la plaza a tomar Mientras el pinche gobierno preparaba la celada Antes que amanezque el día, quitamos este plantón Gritaba la policía y empezó la represión ¿Qué de dónde son? ¿Qué de dónde son? ¿Qué son de la barricada? ¿Qué de dónde son? ¿Qué son de la barricada? ¿Qué de dónde son? ¿Qué son de la barricada? ¿De dónde, dónde, dónde son? ¿Qué son de la barricada? La APO vive! La lucha sigue!